Novedades importantes en Can Barça sobre el posible fichaje de Álvaro Morata, las analizamos con detalle a continuación. Veremos también con detalle el contrato de Gerard Piqué con el Barcelona que ha quedado totalmente al descubierto. Por otro lado hablaremos del próximo Barça Atlético de Madrid y la última hora de Ousmane Dembélé. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Juventus y Atlético de Madrid han dado luz verde al fichaje de Morata pendiente a hora de la decisión de Dembélé. Dusan Blahovic será el jugador de la Juventus esta semana salvo sorpresa. El periodista Fabricio Romano informó que las negociaciones están por culminar y el serbio abandonará la Fiorentina a cambio de 75 millones de euros. El traspaso le abrirá las puertas a Álvaro Morata quien podría firmar con el FC Barcelona. Siempre y cuando los culés resuelvan el contrato de Guzmán Dembélé, el fair play financiero obliga al Barça a resolver la situación del Galo para hacer hueco en la plantilla. Dembélé debe renovar o salir para que la liga autorice el traspaso de Morata, delantero elegido por Xavi Hernández, para reforzar la plantilla en la segunda mitad de la temporada, en donde el objetivo principal de los blaugranas es la Europa League. La nueva lesión de Ansu Fati, los problemas físicos de Memphis Depay, la irregularidad de Luke de Jong, la incógnita de Martin Braithwaite y la situación de Dembélé hacen que Ferran Torres sea la única garantía en el ataque culé. Por ello, la urgencia de fichar al madrileño es total y, si bien hace algunos días parecía imposible, la llegada de Blahovic a Turín despejaría el camino. De esta manera, el futuro de Morata está en manos de Dembélé. El francés espera reunirse con Joan Laporta en las próximas horas para definir su situación y todo apunta a que las partes acordarán la renovación del contrato. Esta es la vía más rápida ya que ningún club ha presentado una oferta formal por el de Berno. La llegada de Álvaro a la ciudad con Dal permitiría a los colchoneros conservar a Antoine Griezmann sin tener que pagar un euro más. En cambio, si el delantero regresa a Madrid en junio, lo más probable es que deban buscarle salida nuevamente y, además, estarían obligados a pagarle al Barça 40 millones de euros en junio de 2023, si Griezmann juega con regularidad en la próxima temporada. En cambio, el trek invernal saldaría cuentas con los culés. Morata llegaría a Barcelona a coste cero a cambio del importe adeudado por Antoine. Un cambio de fichas que, en principio, dejaría contentos a todos. Sin embargo, Dembélé y su entorno tienen la última palabra. Por tanto, así está la situación de Morata a día de hoy. Cambiamos de tema y vamos a hablar ahora de Gerard Piqué. Y es que han salido las cifras con todo tipo de detalles del último contrato del central azulgrana. El periodista Luis Canut de TV3 reveló que, de acuerdo con el último contrato firmado durante la presidencia de Josep Bartomeu en 2019, Gerard Piqué cobra 27.8 millones de euros netos al año en el FC Barcelona. El salario bruto acordado en ese entonces fue de 12 millones más un loyalty bonus de 7,5 kilos y otros 3 millones de bonus por rendimiento. Las bonificaciones solo aplican si el defensor juega al menos el 30% de los partidos de la 2021-2022 y el 40% de los encuentros correspondientes a la 2022-2023. A estas cifras debe añadirse otros 12 millones de euros correspondientes a la prima de finalización de contrato, según reporta Sport. Sin embargo, el canterano Blaugrana no llegó a percibir este salario ni en 2020 ni en 2021. Producto de la pandemia, el club solicitó a los jugadores un diferimiento de sus contratos, medida que Piqué aceptó sin problemas, siendo el primero en ponerse a la orden de la institución durante el estado de alarma. En 2021, ya con Joan Laporta al frente de la directiva, el Barcelona nuevamente solicitó a la plantilla rebajar su ficha y el catalán no se opuso a la propuesta. No obstante, en el balance económico de la temporada 2020-2021, la directiva detalló un pasivo de 42,9 millones de euros en concepto de indemnizaciones por finalización de contratos. Piqué estaría en esta lista junto a Jordi Alba, Brightweight, Yannick y Griezmann, los dos últimos cedidos en este momento. Después de los ajustes salariales, producto de la pandemia, está claro que la disposición de la plantilla para bajarse sus salarios permitió al Barça ajustar cuentas y cumplir con el fair play financiero. No obstante, se desconoce si la redistribución de la ficha de Piqué se plasmó en un nuevo contrato o si, por el contrario, el club debería retribuir la buena fe del canterano al finalizar su contrato en 2024. ¿Cuánto costará el retiro del capitán Blaugrana? Lo sabremos cuando la directiva decida aclarar sus cuentas. El jugador publicó en diciembre un extracto de un pago abonado por el club equivalente a 2.328.884,39 euros correspondientes al 50% de su salario actual. Sin embargo, nunca se especificó si el monto correspondía a su sueldo mensual o anual. Vamos a hablar ahora del próximo partidazo en el Camp Nou contra el Atlético de Madrid y es que va a haber 100% de aforo en las gradas. El Barcelona respira. El conjunto azulgrana podrá tener el Camp Nou a rebosar si los socios y demás simpatizantes responden de cara al partido de liga contra el Atlético de Madrid. El club catalán ya había iniciado el proceso de inscripción telemática para el sorteo de las entradas, pues estaba estipulado que únicamente podrían ocuparse el 70% de los asientos. De esta manera, se podrá vivir un gran lleno para un partido esencial en las aspiraciones de los dos equipos, pues ambos se están jugando un puesto de Champions League. El Barcelona, al igual que el español, respira al saber que podrá contar con toda su afición en una fase de la temporada que se prevé decisiva de cara a sus objetivos. También podrá contar el conjunto azulgrana con el 100% del aforo en el partido contra el Nápoles de la Europa League. Un difícil compromiso para los de Xavi en competición continental. Y ya para acabar, vamos a hablar de Dembélé y cómo fue protagonista en el entrenamiento de este martes. La actualidad en Can Barça vive en constante movimiento. Una de las últimas noticias fue la negativa de Ansu Fati, que se retiró lesionado de la Copa del Rey frente al Athletic Club Bilbao a pasar por el quirófano. Prefiere un tratamiento conservador que le haga recuperarse en seis semanas. Otro de los nombres propios es el de Ousmane Dembélé. El francés continúa negándose a renovar con las condiciones que le pone el club por delante y por el momento sigue fuera de las convocatorias del equipo hasta que se resuelva su situación. Pese a ello, el galo protagonizó este martes un nuevo entrenamiento dirigido por Xavi Hernández, tal y como pudo verse en los minutos protocolarios que permite a la entidad entrar a la prensa. También destacó la falta de internacionales. Y es que varios de los futbolistas de la primera plantilla azulgrana han tenido que acudir a la llamada de su selección para afrontar compromisos clasificatorios del Mundial de Qatar 2022. Como es el caso de Sergino Dest con Estados Unidos o Ronald Araujo que fue convocado por Uruguay, Xavi reconoció tras la victoria frente a Alavés que este parón le vendrá bien al equipo. Por delante, un mes de febrero temible con compromisos de mucho nivel y que empezará por el Atlético de Madrid al que recibe en el Camp Nou el 6 de febrero. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!